...hombre de la cultura, liado por supuesto a Mar del Plata, ¿cómo le va? Me acaba de mandar abajo un camión, porque mando postales. ¿En serio? No, pues el día que sale, ¿cómo le va? Es una cuestión, no, no por eso, sino por una cuestión de gente grande mandar postales. Yo cuando salgo de viaje mando postales todavía y me divierte saber qué tiempo tardan en llegar y desde el lugar donde las mandas. Y además la persona que recibe el mensaje, la postal, además ahora tiene la capacidad de conmoverse, antes no. Claro, porque tiene una dedicación. Y recibe algo, y manuscritos. Claro, claro, entonces arranqué mal por partida doble el día de hoy. Lo que me gustó y lo de la postal ya está. Estaban los expositores, que era tipo carrusel, ¿no? Le daba vuelta y buscaba todas las postales. Había muy clásica de Mar del Plata. De todas formas, sigue estando en los quejo de diarios hoy en día. Sí, sí, en todos los lugares de destinos turísticos hay postales y hay divinas. Sí, sí, me acuerdo que llegó incluso a ver chicas en tanga, poner en la playa, ya había como un poquito más. No sé qué clase de postales. Las últimas que mandé, las mandé el mes pasado desde Islas Malvinas. Estuve ahí haciendo un temita y las recibieron 20 días después. Pero las recibieron. Aparte es un lugar muy especial también. Sí, claro, tenía que ver con eso. Bueno, hay que hacer la prueba. ¿Mandaron a postal? Sí, claro que sí. Me voy a poner entre las cosas para hacer. Ahí te pasa, después te anoto la dirección de acá de Mar del Rueguer. Bueno, dale. Bueno, Nino, Mar del Plata a punto de cumplir 139 años. ¿El domingo será? ¿10 de febrero? Sí. ¿10 de febrero? Bueno, el 10 de febrero es una fecha que surge de un acto administrativo. Mariano Acosta, que era el gobernador, le acepta a Peralta Ramos, a Patricio Peralta Ramos, la fundación de un pueblo y, bueno, salió... ¿Cómo se llamaba originalmente el pueblo? Aquí se llamó de muchas maneras, de Costa Galana. Yo tengo la partida de nacimiento de mi bisabuela, que nació acá en Mar del Plata en el año 1860 y dice Vecinos de la Mar Chiquita, anotado así en la parroquia de Tandil que estaba en aquel momento, ¿no? Luego fue el partido de Balcarce y después fue el partido de General Porredón. Nombre de algunas tribus indígenas, ¿no? Bueno, lo que... En realidad cuando uno habla de Mar del Plata y habla de presencia humana debería hablar de 10.000 años antes, ¿no? Que había presencia de origen. Aquí el primer español que pasó fue Magallanes. Y luego, como presencia ya residencial, la de los jesuitas, ¿no? En el medio del siglo XVIII. Eso en Laguna de los Padres, ahí es donde empieza todo. En Laguna de los Padres, por eso se llama Laguna de los Padres. Y ahí está un recuerdo que es el... En realidad es un recuerdo mentiroso porque la tipología constructiva de los jesuitas no era como está la reducción, ni tampoco se sabe exactamente dónde estaba el lugar, pero bueno, lo recuerda. Y ese lugar tiene ahora una importancia independientemente de que no fuera así históricamente cierto, porque fue la primera... El primer sitio donde se... En la Argentina se dio misa en lengua vernácula después del concilio Vaticano II, ¿no? Entonces ya ahí, bueno, adquirió ese espacio una importancia por sí misma independientemente de que sea o no sea lo que... Se supone que los jesuitas estaban en donde está hoy el Museo José Hernández. Muy bien. Allí, en esa zona, ¿ahí está el Saladero también? No, el Saladero estaba en Loma de Santa Cecilia. Mejor dicho, del otro lado de la Loma... Exacto. En la Loma estaba un tatarabuelo mío en el año 1857 con la fonda del Huevo. Y cruzando el arroyo a las chacras, el arroyo es la diagonal al Verdi, la que conoce todo el mundo, en realidad ese es el arroyo a las chacras que luego fue entubado. Eso fue el núcleo embrionario de la ciudad. El centro se corrió después a la calle San Martín, hoy, y bueno, ahí estaba el Saladero, y comían en esa fonda los... Era un consorcio brasileño-portugués que representaba a Coelho de Meireles, que es el primer asentamiento que hubo en Mar del Plata, digamos, de gente blanca. Eso pasaba hace 139 años, los caminos de conexión con Buenos Aires no existían, eran muy malos. No, en el año 34 se inaugura la Ruta 2 con el gobierno de Fresco, y sí había estado el tren, el tren llegó a Mar del Plata en 1886, el 26 de septiembre, que eso es lo que yo considero... Ese es el hito de cambio. Y vinieron 1410 turistas, de a mí me parece que ese es el comienzo, de hecho, yo estaba... ¿1410 llegan ese año? Ese año, en 1886, en el tren. De hecho, a mí me ha tocado ser director en turismo en la época, entonces celebramos el centenario de las temporadas en lo que iba de 1886 a 87. ¿Qué coraje había que tener igual? ¿Para embarcarse en el tren, llegar a una Mar del Plata que tenía qué infraestructura? No, muy poca. Era embrionario, recién comenzaban al patriciado a hacer alguna de sus casas, que luego se vuelcan decididamente a partir de la guerra del 14, que ya no pudieron salir a veranear a Europa. Y el hito más importante de esa llegada y de lo que iba a ser después el gran balneario de los argentinos fue, a mi juicio, la inauguración del Hotel Bristol en el año 1888, el 8 de enero, donde estuvo el que era el Zarevich en ese momento, el hijo del zar, que lo habían mandado en viaje de instrucción, donde hubo veintitantos chefs franceses. La verdad que pensar que en 1888 hubo un hotel de esas características, de ese refinamiento, de esa calidad... ¿Cómo era? Contanos cómo era el Bristol. Bueno, el Bristol yo lo conocí, digamos, residualmente lo que quedaba, porque ahí había un cine al que íbamos, dos cines que íbamos todos, el cine Bristol y el cine Miñón que estaba del otro lado, que estaba en el mismo edificio. Y todavía había, digamos, cosas muy lindas en los artesonados de los pechos y fue criminal tirarlo, ¿no? Era otra arquitectura. Era otra arquitectura y ahora tenemos eso que es una mancha en nuestra ciudad. ¿Cuál es la ubicación justa? El Hotel Bristol, el Bristol Center. Y después tenía, a una cuadra más allá, el anexo, porque eran no solamente los salones donde se comía, sino el lugar donde, digamos, las habitaciones estaban aparte. Pero era espectacular. Ahí estamos viendo, mirá, imágenes del comedor. Claro. ¿Eso se tira por qué? Y por la estupidez, porque en realidad es el drama que sufrió la ciudad. La ciudad a partir del año de los 50, donde la ley de propiedad horizontal genera la especulación, más lo que implicaba para la ciudad de progreso, entre comillas, trabajo para la gente, y además porque no era tener una casa vieja, era más apreciado tener una casa nueva que una casa vieja. Y otra cosa que parece una puerilidad, pero no lo es. Ninguna de estas casas importantes tenían que ver con los marplatenses. No eran la casa de mi tía, de mi abuela, de mi amigo. Eran, entonces no había afecto por mantenerlo. Cosa que ocurre en muchos lugares de Europa, donde a lo mejor la casa que yo habito hace 300 años, que es parte de mi familia, y yo me siento no un propietario omnímodo de esa casa, sino un sufructuario temporario. Entonces, eso, aunque parezca tonto, también tuvo que ver. Y luego ya el valor de la preservación se fue instalando más fuerte, ¿no? Yo tuve oportunidad de hablar de esto con Teodoro Bronzini, un mítico y múltiple intendente de la ciudad de Mar del Plata, y él me explicaba, sí, ahora es fácil, porque la preservación es un valor y todo el mundo lo defiende. En aquel momento, ya te digo, era más lindo tener una casa nueva que una casa vieja. Si hubiéramos mantenido la casa o el patrimonio arquitectónico de hace 60 años, que estoy hablando, no hace tanto, en la historia de una ciudad, tendríamos la ciudad más espectacular de América y una joya en el mundo. Todavía residualmente tenemos valores importantes. Sí, totalmente, que hay que cuidar y mucho, ¿eh? Sí. ¿Cómo entra en la historia de los Peralta Ramos, la historia de Mar del Plata? Bueno, don Patricio viene acá en el 60 y decide, él era un comerciante próspero de la ciudad de Buenos Aires, tenía, bueno, proveía de uniformes a, digamos, a los grupos rosistas que estaban en aquel momento, bueno, y decide comprar estas tierras y acá, ya te digo, lo único que estaba era el Saladero, lo hace el negocio con Colo de Meireles, eran muchísimas hectáreas, miles de hectáreas, y luego en el 77 ya llega Pedro Luro, que fue un propulsor importante de la actividad más industrial, con el molino, con la siembra de trigo, etcétera. Pero sin duda que Peralta Ramos fue el que tuvo la iniciativa de fundar el pueblo y a él le responden, ¿no? Y él explica, esto es una tierra de promisión, ya hay una, y habla del Saladero, habla de las instalaciones que había en ese momento, y bueno, y por suerte nos tocó el 10 de febrero, porque así lo podemos, digamos, festejar con turistas y residentes. Tenemos varias fechas interesantes, por ejemplo el 22 de noviembre, que es la fecha de Santa Cecilia, que por suerte es, bueno, es la patrona de la ciudad y es la patrona de la música, con lo cual nos da bastantes posibilidades de festejarlo lindo, ¿no? Bueno, y después, en mitad del siglo XX, llega el turismo más popular, digamos. Sí, junto con ese cambio que yo hablé de la ley de propiedad horizontal y del turismo gremial, ahí se produce un cambio fuerte, deja de ser el balneario exclusivo, aquello que había sido en los principios del siglo conocido como la Viarres Argentina, imagínense que aquí esas familias contrataban arquitectos ingleses o franceses para hacer esas casas impresionantes, que todavía algunas quedan, y luego ya viene la masividad del turismo gremial, que cambia el perfil, digamos, de las corrientes turísticas que llegaban a la ciudad, y bueno, después hay otros cambios, ¿no? Yo creo que la instalación y la creación de la universidad también es un hito, pero que es un jalón en nuestra historia, porque cambia el tejido social en virtud de que la gente joven ya no tiene que emigrar a otras ciudades. ¿Cuándo se produce la explosión, por ejemplo, de construcción que generan los edificios de Avenida Colón? Y a partir de la ley de propiedad horizontal, digamos, de los 50, donde la ciudad alcanza los niveles de construcción más altos del mundo, paralelos con San Pablo en Brasil. ¡Qué bárbaro! De haber sido tremenda, la ciudad en obra... Cuando hicimos el primer congreso de patrimonio intangible, que se llamaba en ese momento, ahora se llama inmaterial, bueno, en aquel momento fue el primero que se hizo, se hizo Mar del Plata, lo hicimos durante mi gestión en cultura, y uno de los trabajos que yo recuerdo, porque el patrimonio intangible es recordar memorias, recordar hechos que tienen que ver con los hábitos culturales. Bueno, uno de los trabajos, recuerdo, era una persona que oía, que recuperaba el ruido que producían las bicicletas bajando de la Loma del Colón, las bicicletas de los obreros, de los albañiles, que bajaban en el momento que terminaban de trabajo, y eso producía un zumbido, imagínense lo que significaba eso, ¿no? Así que eso era un dato para tener en cuenta, para saber de qué manera se movía la construcción en la ciudad. ¿Todos esos obreros eran marplatenses o gente de todo el país que viene y después está la marplatense? Pero Mar del Plata todavía tiene más en su composición social más gente que no nació en la ciudad que la que nació. Hace no mucho tiempo OEA hizo un estudio de la familia migrante y dio que el 55% de la gente que puebla Mar del Plata no es nacida en Mar del Plata. Pero elige y vive en Mar del Plata. Sí, hay un crecimiento aluvional mayor al vegetativo. Y además eso también hace un corte en la ciudad, digamos, de carácter social. La ciudad de Mar del Plata es una ciudad que carece de aristocracia lugareña, por ejemplo, no se compara con provincias del norte donde allí los apellidos tienen un raigambre histórico y significan algo. Por suerte somos una sociedad democrática. Qué bueno. Gran, gran, gran detalle para cerrar esta primera parte. No te despedimos, te quedás con nosotros un rato más. Bueno, con la gente se queda. Gracias. La apasionante historia de 139 años que nos dejó ahí expectante, ¿no? Claro que sí, vamos a hablar mucho más. Vamos a ir a... Gracias.